Resulta que vengo yo, tomo el carril de la derecha y entonces llego a la salida. Cuando llego a la salida, normalmente ahí, si hay mucho tráfico, entonces pues tienes que esperarte. Había un espacio de 10 metros. Yo veo el espacio y entonces agarro y pues llego y casi directo me voy metiendo. Cuando ya estaba a tres cuartos del coche adentro, de repente el cuate que estaba en una camioneta aquí atrás, le acelera a la mala y llega y bola, me da un trancacito, ya viste tú el trancazo. Bueno, me da un trancazo en el coche, ¿ok? Y entonces yo agarro, ya para no meterme en problemas, agarro y le digo, oye, ¿qué te traes? ¿Me entiendes? Y ya, bueno, me sigo, me meto al carril del lado izquierdo y entonces este cuate me empieza a echar las luces altas, me empieza a hacer señas obscenas. Bueno, dije, ya, déjalo, ok. En ese momento, de repente agarra el cuate y se abre a la derecha, me rebasa y en ese momento me avienta el láminazo. O sea, me avienta su camioneta otra vez. Por tantito y le pego yo a él, pero faltaron décimas, ¿no? O sea, milésimas, así le quedé súper cerca. Y entonces digo, oye, ¿qué te pasa? Me empieza a mentar la madre y me empieza a hacer señas obscenas y no sé qué y bla, 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 y a reírse y bla, bla, bla. Me abro yo a la derecha, bajo el vidrio y me pego de este lado y entonces le digo, oye, ¿qué te pasa? Me avienta el coche. Entonces me enchilé, agarro, lo rebaso y ahora me le meto yo. Y entonces me bajo del coche y llego ahí donde está él y cuando ve que me bajo, cierra el vidrio de este lado, del lado derecho. Y cuando doy la vuelta, agarro el cuate y cierra el vidrio y me sigue mentando la madre. Le dije, bájate, bájate. Y no quería y se seguía riendo y todo ese rollo, pues me enchilé tanto, le tiré una patada circular, le pego al vidrio y le reviento el vidrio. Ya le había pegado a mi coche. Y entonces le tiro la patada y yo, bájate, bájate, bájate. Se le olvidó poner los seguros. Y en ese momento agarro y veo que el seguro está arriba. Y entonces agarro y le abro la puerta y lo saco del coche, casi medio cuerpo y bolas, bolas, bolas. Le metí cinco puñetazos en la cara. En ese momento, no sé cómo, la mujer histérica gritando y creo que había un niño atrás. Y entonces gritando como desaforada. Y entonces agarro y le cierro la puerta. Casi le doy en la mera nariz, ¿no? También. Cuando llego a la esquina izquierda del coche, después de haberlo agarrado al cuate, empiezo a dar la vuelta y le acelera durísimo para atropellarme. Y entonces yo voy así y me llevó como cuatro metros, no arrastrando, pero sí empujando. Le aceleró. Y entonces me hace cuenta que yo así, hasta que alcancé a zafarme, o sea, en la otra punta del coche. Me zafé y cuando me zafo, pues obviamente con la velocidad que llevaba y con todo, pues me voy al suelo. Y entonces caigo sobre la rodilla izquierda y entonces, pues, sácale, man. De frente, sí. Sí, o sea, me doy con la rodilla izquierda, caigo y al piso completamente, ¿no? Y entonces me levanto y este cuate se arranca, se arranca otra vez. Y este, y entonces me subo a mi coche y le acelero para alcanzarlo y luego me cruza el coche otra vez. Él, completamente cruzado, ahí se ve la camioneta de ese cuate, totalmente cruzada. Y entonces en ese momento me bajo de mi coche, se baja de su coche y se baja del coche otra mujer. Digo, la mujer esta. Y entonces el cuate avienta a la mujer por delante. Yo obviamente no le voy a pegar, nunca le he pegado a una mujer. Y no le voy a pegar a una mujer, a una mujer muy baja y muy obesa. Este, pues, no le voy a pegar. Pero lo curioso es que el cuate como que la avienta por delante, se me deja venir como loca la mujer y se me agarra de aquí. ¿Me entiendes? Me agarra de aquí. Yo dije, qué raro, ¿no? O sea, si eres una mujer, pues, tiras golpes y todo el rollo. Si te acercas demasiado, te arriesgas a que te agarre la cara o te agarre los pelos. O sea, pues, yo me estaba agrediendo. Y entonces ahí se hubiera justificado, ¿no? Pero no, ni siquiera le tiré golpes. Y este cobarde, acá atrás de la mujer, tirándome golpes a mí. Era un cuate alto, con buen alcance, tirándome golpes. No me dio ninguno y, en cambio, yo le receté otros cuatro o cinco puñetazos en la mera cara. Como la mujer esta era muy baja de estatura, pues, imagínate, yo, pum, así, pum, y luego le tiré con el brazo izquierdo y le di cuatro o cinco puñetazos. O sea, sobre el pavimento de la lateral. En ese momento, esta mujer sigue así, sigue así. Y en este momento, este, el cuate va y se mete por la ventana del lado derecho que estaba abierta, se mete a mi carro. Metió más de medio cuerpo. Entonces, me grita un cuate, ¡adáme, te estás robando tu celular! Entonces, volteo y veo al cuate adentro del coche. Y entonces, agarro y a la mujer le hago un lado. Me voy al coche y llego y veo, y sí, pues, agarró mi celular. Entonces, me le dejo ir al cuate. Este, el cuate ya andaba por este lado. Me le dejo ir al cuate. Y otra vez, la mujer se me deja venir a los golpes, tirando golpes, y este, y diciendo tontería y media, y tú me pegaste, y no sé qué. Y no, yo no te pegué, iba así chirrín, chinchín a tu madre, y no sé qué le dije. Y este, y yo todo el tiempo a la mujer nada más le paraba los golpes. En ese momento, pues, veo que trae el celular aquí atrás, y entonces lo trato de quitar. Este, empiezo, es donde ustedes ven que estoy forcejeando así. Trae mi celular, que es este rojo que traigo aquí. Este, que el cuate lo sustrajo de mi carro. Y este, y otra vez me vuelve a echar la mujer, y la mujer tirándome golpes y todo el rollo. Y este, y le trato de quitar el celular, y de repente era una mujer muy baja de estatura. Y así como tú, Chabeli, así como títeres. Igual de obesa. Igual de obesa también. Y entonces se agacha, para que yo no le quitara y se agache. Pues yo me tuve que agachar mucho, y entonces el cuate llega y me agarra por atrás, y me jala y me tira. ¿Me entiendes? En el momento en que caigo, pues, bueno, la situación es comprometida. Y entonces, este, quedo tirado en el piso, me empiezan a patear los dos y a tirar golpes. Yo a la mujer nada más le paraba los golpes. Y me centré en el cuate, o sea, la mujer estaba de la izquierda, mi izquierda, y el cuate aquí. Y entonces, tiro una patada y le pego al cuate en el mentón. Tiro otra patada y le pego en el estómago, y tiro otra patada y le pego, pues, arribita del abdomen. Y entonces la mujer me seguía tirando. Yo nada más estaba parando a la mujer, y al cuate le receté otras tres patadas. Oye, Adame, pero ¿por qué no presentaste ayer alguna... Espérame, pues, espérame. Este, cuando me estoy parando, lo veo al cuate aquí agachado, pues, se dobló de la patada y le tiro un puñetazo a los huevos para acabar pronto. Y el cuate se dobló y entonces ahí ya seguimos con la legate. Le dije, dame mi celular. De repente agarra y dice, acúsalo, no sé qué dijo la muchacha, ¿no? Y el cuate dice, sí, voy a levantar una denuncia penal. Y en ese momento estaba un cuate aquí grabando con su celular. Y entonces le digo, amigo, háblale a la policía, por favor. Háblale a la policía. Me dijo, no traigo salvo, háblale a la policía. En ese momento que yo digo, el segundo, háblale a la policía, volteo. Se voltean a ver ellos dos. Y la chava le dice, vámonos. Y agarran y se van corriendo, se suben a su camioneta y se van y se van y se van a la raya. ¿Será que tienen antecedentes o será que tienen...? Por eso el abogado me dijo, pues hay que checarlo, porque donde tenga antecedentes o donde ande metido en algo chueco, le va a salir caro a este mono. Oye, Alfredo, pero sin duda, ¿eso fue de antes? ¿Crees que te han seguido desde antes? ¿O fue coincidencia? No, 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 yo creo que fue fortuito. Oye, ¿y tu abogado qué te dijo? Ah, bueno, entonces, oye, primero hice todo. ¿Por qué no me fui a levantar una denuncia y nada? Porque dije, pues no tiene caso. O sea, tú presentas una denuncia y se pueden pasar años. Y luego te llaman. Cuando a mí me asaltó un cuate, aquí en México me asaltó un cuate que me robó un Rolex, el mismo que había asaltado a Carmen Salinas, a Don King, y había asaltado a 20 más, levanté una denuncia penal. ¿Qué me costó? Estar yendo cada mes al reclusorio, que a corroborar, que a confirmar, que a decirles cómo traía el casco, el de la moto que me robó. Oye, perdedera de tiempo y nunca pasó nada. ¿Y en algún momento si ellos se denuncian como agresivo a ti? Ahí están los videos, ahí está todo lo que hay. Y yo no tengo ningún problema. En el momento en que me denuncien, pues me presentaré al Ministerio Público a dar mi declaración. Muy poco probable, porque fluyeron. Cuando yo les dije, órale, sí, llámenle a la policía, llámenle a la policía, nomás se voltearon a ver y salieron corriendo. ¿Y cómo se divulgan los videos, Adame, si tu celular estaba confinado, lo que tenían ellos resguardado? No, es que los videos no son de mi celular. Uno de los videos es de unos cuates que pasan grabando y dicen, chale, carnal, ahí está la Dame. Pues no, que mucho taekwondo y que no sé qué, quién sabe qué. Y que la canción y chale, ya se lo abarataron. No sé qué dijo en ese video. Y los otros videos, uno es de, uno ha de haber sido de un cuate que estaba grabando ahí en una moto. Y el otro, este, ha de haber sido destachado. Porque esta chava, luego, luego, cuando eres un personaje público, eres famoso, creen que con grabarte y todo ya te atemorizan. A mí no, ¿me entiendes? ¿Qué opinas de que estos videos fueron filtrados ya por Carlos Trejo? Ay, pues, ¿qué puede ser? Esos videos se los mandó Gustavo Adolfo Infante, este, a Carlos Trejo. Y este los publicó. Este es muy idiota, igual que los de Origel, cuando lo de Susana Quintana, igual que lo de, los de cuando Andréa Legarreta y cuando todo el rollo. Pero, ¿sabes por qué los manda Gustavo Adolfo Infante? Porque yo lo exhibí, que es hijo de una bruja negra, que hacía limpias con huevo y transaba gente, que además ejercía la prostitución y que además vendía drogas psicotrópicas y todo eso, en un muladar, en una pocilga, que estaba ahí en Mar Mediterráneo. Y luego lo exhibí a él de alcohólico, de drogadicto, luego lo exhibí de bisexual, luego lo exhibí de acosador sexual, de todo esto. Entonces, pues, ¿qué es el coraje del enano este? Y no ha hecho más que hacerlo, este, público toda su negra vida. Tiene un pasado terrible. ¿Dónde, qué fue esto? Lo del incidente. Aquí abajo en Arenal, donde está la Ford, ahí enfrentito, esa es la banqueta. ¿Qué hora era? ¿Qué serían como las dos, una y media más o menos? Sí, yo venía de hacer unos videos para la fundación allá en la Condesa, salí de ahí como a la una y media, cuarto para las dos, y en lo que me tardé, dos y media, te doy cuenta. Oye, justamente ahorita ya también en las redes sociales muchos comentarios de que dicen que es tu karma, que es lo que te mereces. ¿Y por qué me lo voy a merecer si yo siempre me porté bien? Siempre fui amable y siempre todo. Y ustedes de la prensa me hicieron mala fama. Bueno, no ustedes, pero si esta tipa Laura Bosso, esta tipa, este... Pues ya sabes, estas periódiquerillas de Quinta, este, mala fama. Yo nunca le he pegado a una mujer, ¿no? Yo no ando por la vida fastidiando a gente ni haciéndole nada a la gente. Me fastidias y entonces respondo. ¿Y cómo respondo? Pues a golpes, porque ya entendí que la tolerancia no sirve de nada. ¿El código de Adame? Sí, la ley de Adame. Y cuando yo veo que ya es directo conmigo, pues va, más. Pero ya no va a haber pleito con nadie, ya no hay... No, pues yo este año quería ser, en vez de Freddy Krueger, quería ser Freddy Love. Pero pues no, no dejan.